Música Hola mis queridos Sneak, bienvenidos de nuevo por primera vez a su canal Es Anime Kp El día de hoy como ya pudieron leer en el título les presentaré curiosidades Del drama You Are Beautiful, también conocido como Eres Mi Estrella Nos cuenta la historia de Gomi New, una joven que está en proceso de convertirse en una monja Pues toda su vida ha vivido en un convento Ella tiene un hermano llamado Gominan, el cual está a punto de convertirse en un cantante para encontrar a su madre Un día aparece un hombre ante Gomi New, pidiéndole que se haga pasar por su hermano, debido a que ha sufrido un accidente Al integrarse en la banda, Gomi New luchará con varios conflictos, en especial el de ocultar su verdadera identidad A medida que pase el tiempo, ella desarrollará sentimientos por un miembro de la banda Será que al final, ella podrá confesar sus verdaderos sentimientos o regresará al convento A continuación te presento sus curiosidades 1. Tiene un total de 16 episodios 2. Se emitió por la cadena SBCS 3. Su periodo de emisión fue del 7 de octubre del 2019 al 26 de noviembre del 2019 4. Han Hyun-sung y Park Shin-jin ya habían trabajado juntos antes En un comercial para It-yub's house 5. Hun-yong-wa y Kang Min-hyun estaban estudiando japonés cuando recibieron una llamada para audicionar en el drama Ambos audicionaron para el mismo rol Yung-wa hizo sus líneas primero y luego fue aceptado inmediatamente Mientras que Min-hyun no pudo hacer sus líneas 6. En el episodio 4 Go Min-hyun menciona a los integrantes de Super Junior Mientras está aprendiendo los nombres de varios artistas del K-pop 7. Hasta el día de hoy Park Shin-jin es muy unido a sus compañeros principales del reparto Viviendo en el mismo vecindario de Han Hyun-sung Asiste regularmente a los conciertos de CN-blue Ya que es cercana a todos los integrantes Y apoya condicionalmente a Lee Hong-hee en las redes sociales 8. Se realizó una versión japonesa llamada Ikedemen De Sun-ne, donde Han Hyun-sung hizo un cameo Al igual que Park Shin-shi en la versión taiwanesa De Fabulous Boy 9. El personaje de Go Mi-nyu y Oh Go Mi-nan Fue interpretado por la actriz y cantante Park Shin-hee 10. El personaje de Wan Tae-kyun Fue interpretado por Han Hyun-sung Líder del grupo de K-pop Teen Edge 11. El personaje de Kang Shi-won Fue interpretado por el cantante y actor Hyun-young-wa Perteneciente a la banda de K-pop CN-blue 2. El personaje de Jeremy Fue interpretado por el vocalista Lee Hong-hee Del grupo de K-pop F-T-I-Land 13. Pese a que la serie no obtuvo Una destacada audiencia en su país de origen Culturalmente fue un éxito En gran parte del mundo 14. Tuvo una emisión internacional por Canadá, Chile, China, Cuba Estados Unidos, Ecuador, Filipinas Hong Kong, India Indonesia, Irán Japón, Malasia, Panamá Perú, Singapur, Tailandia Taiwán y Paraguay 15. En capítulo 3 Gomi-nan El manager y la estilista Bailan Sorry Sorry de Super Junior 16. En el episodio 6 El elenco parodia Del Miju with Day Girls Generation Han Hyun-sung Juega con Yuna Y Lee Hong-ki Con Jessica, etc. El maquillaje de Jung-yo-wa Convertido en Tiffany Fue hecho por Park Shin-hee 17. Para los personajes de Gomi-nan Y Gomi-nyun prestó la voz la directora de doblaje Cristina Hernández Quien es mejor conocida por prestar su voz al personaje Del anime Sakura Kinomoto 18. El actor de doblaje mexicano Arturo Castañeda Prestó su voz al personaje de Wang Tai-kyun Es mejor conocido por interpretar a Barry Allen en Flash 19. El actor de doblaje mexicano Eduardo Ramírez Prestó su voz al personaje de Kanshi Wong Es conocido por prestar su voz A Lenny Leonard en Los Simpsons 20. El personaje de Jeremy Fue interpretado por el actor de doblaje Miguel Ángel Leal Quien es mejor conocido por interpretar a Meliodas En Los Siete Pecados Capitales No te olvides de dar like a nuestros videos Suscribirte para más información Y visitar nuestro canal de Facebook Para más información